...triple amenaza, tres luchadores, pero solo uno puede quedarse con la victoria. Haciendo su ingreso al importado. ¡Arriba el rey! ¡Bravo! 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 ¡Ya, Benequillo! ¡Lantra, una bola de lucho! ¡Y te depende deinehen gif estrushimaí! ¡No me dais les menys! ¡No me dais les menys! ¡No me dais, ¿quién aquí fué? ¡Élan son de los dosis! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Auntos, Julián Ahí está más limpio el aire que esta cagada su agua Ándate para tu puerto, casada ¡Aquí está el campeón! De una ciudad de verdad ¡Itatán! ¡Armón! ¡Es campeón! ¡Es campeón! ¡Ah! ¡Voy a esos cinturones! No era de acá ¿Es de acá? Alguien lo ganó ayer. No, lo ganó ayer. Tiene que a él lo defendido contra ella. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Súper! ¡Le suman David en gajos! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! 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 ¡Aquí está! 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 Rebol con sus pies educados, en alguna universidad prestigiosa, no me cague duda. Y ahora se gana de Jucanugas. ¿Ya se recuerda? ¡Toma un paso! Rebol del título armado, con dos perroques. Sucio, eso es muy sucio. Cuesta, cuesta. ¡Uno, dos, tres! ¡El ganador y aún campeón de Guerreo! ¡Campeón Guerreo! ¡Májate! ¡Májate! ¡¡Has un ayuda! ¡Vamos! ¡Eso es más que la gente se encuentra! ¡No, no, no, no! ¡Eso es! ¡ кан pihi está! ¡Gracias!